Vaya, vamos a hacer la rifa de quién es el primero, el segundo y el tercero en participar. Vaya. Vamos a ver, el primero que va a cantar en la final de finales, señoras y señores, damas y caballeros, es nada más y nada menos que Don Pérez. El segundo que va a cantar en la final, señoras y señores, damas y caballeros, va a ser nada más que Zapato, Armando. Y tercero, para que se prenda una canción que tiene tiempo todavía, Bessis, Sarai Ramos García. Así es de que jueces, no es una sola hija porque necesita despertarse. Ya está despierta, vaya. Entonces Don Pérez se queda ya una vez acá, agarra el micrófono y me pregunto, ¿qué va a cantar Don Pérez? Aquí recuerden que se borra todos los jueces y comenzamos de cero. Los errores o los aciertos de la última gala, de la última ronda, no cuentan. Aquí vamos a calificar, recuerden que es la final de finales. Aquí vamos a calificar, en realidad, la calidad, no la cantidad. No va, pero démosle. Va, Chivo. No, pero suena bien. Ajá, no, no, no va, pero... ¿Quién chúa? Ajá. Sí, es que rima, la cienguita. Vaya, Don Pérez. Díganos qué va a cantar para la final. Esta es la final, papá. Así es. Está en cuero la del burro y 150. Así es. Pues, me voy a ir por el tema, el color de tus ojos. Ah. Ok. Vaya. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos se robó mi atención y vas creciendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionada, no sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede controlar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionada, no sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. Ok, vamos a ver, ¿por qué le emociona tanto esa canción a usted? Es que... ¿Qué tiene? Es que no, es que... Está listo. A ver. Ah, ok. No, es que miren, a mí esas músicas me gustan. Ok. Y no porque me han dedicado, porque a mí ni me dedican nada. Yo solo me dedican nada. Ah, pues iba a dedicar hasta la Melissa. Yo solo me las dedico. Ah, ¿usted las dedica? No, porque yo solo me las dedico a mí. Ah, ok. Yo escuché que digo, yo solo las dedico. Ah, ok. No, yo aquí no voy a dedicar. Yo solo me las dedico, entonces. Sí, yo solo. Ah, ok. Yo misma, ¿no? Ajá. Está bonita el color de tus ojos, nomás que las... Pero no creo que esa se le dedique a usted sola. Bien. No sé que mis ojos son café. Ah, ok, ok. Solo que es ojos, los ojos. Yo escuchaba ojos, ojos. ¿Los ojos escuchan? Sí. Ah, ok. Ajá. El color de tus ojos. El color de tus ojos. Ah. Es perto mi interés. Te vas metiendo dentro. Ah, y era, te vas metiendo, no vas creciendo. Y él dijo creciendo. Sí. Ah. ¿Escucharon ustedes? Sí, 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 sí. ¿Escucharon? Es que se equivocó en una... Sí, ajá. Se equivocó en una volada. Ok. Ah, este... ¿Qué más? Ah, te vas... ¿Qué más? Es mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Esto que siento no se puede comparar. Si ves un beso en una volada. Si ves un beso rojo. Si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Es que no sé, es que... canten más música así que... canten más música así que no se estén durmiendo. No, este, miren. Esos tipos de música a mí sí me gustan de banda y todo. Ustedes dicen que solo me gustan de reggaetón, me gustan. Ah, de todo tipo, ¿no? De todo tipo, de banda ranchera. Ah, me gusta una que dice cariñito de mi vida. Ok. Ese nombre la llevo aquí en mi pecho. Y, pues sí, este, me gusta esa música. Esa música en inglés usaba escuchando. Ah, la Melissa, canten de todo entonces. Y la voy a cantar en inglés que es de Bolivia. Ok. Ustedes me van a escuchar. Ustedes se van a morir del vídeo. En inglés. Ok, es de... De Bolivia Rodrigo. Ok, dale. Yo sé que después de esto me van a escuchar. No, dale, dale. Ah, vos sé. Yo sé. Yo sé que me van a escuchar. A mí, ¿qué no me van a hacer? Ajá, así empieza. Yo, yo no he escuchado que... No, eh, eh. ¿Ustedes se van a... Sí, no, papá. ¿Qué van a cantar? Ah? La chucha. Tu amor y... Ah, así duerme ella. No, así, así es. Ahí le va, pues. Ustedes pongan atención y despierten. Va, ya le va. Chuga, después me va a sentir el vídeo. Ahí yo, por ti. No, 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 no. Está dormida, muchach. Ah, ven. Ok. Ahí va. Ahí va. No. 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 Es que no sé. ¿Sabe o no sabe? Es que sí, pero... Dele, dele. Ahí le veo, lo sé. Es que se ven en la mente. Vamos. Lo primero. Guareficio. No, mi. Me quedé el pollo. Acaba de comer. Acaba de comer pollo. Ay, no sé. Es que se me olvida. Es que se me olvida. Vaya, entonces Estaba entre sí y no Y no, ok Es de Olimpí, se llama Así se llama Es que no, es que va a la pista En español no me la puedo No, no sabe, no se acuerda ni como va o nada Como va así Es que no, es que no sé Como va la música Quiero apoyo, que más En español dice No sé qué quisiste No, pero como va la música Es como La tecnología Tarariala Tarariala No, ya pasemos la que Vaya, vaya, vaya ¿Qué nota le va a dar entonces a dónde? Este Uy Ay, se me va a caer en volado ¿No? Le vamos a dar un 9 Un 9 Vaya, vamos a ver usted Jennifer, ¿qué le pareció? Me pareció bien Este Le vi la emoción en los ojos Sí Este Yo igual un 9 Un 9, ok Un 9 Vamos a ver ¿Cuánto Melo? ¿Qué dice usted? Lástima don Peque Lástima don Peque Que se le quebró la voz por ratos Con la nota esa alta Y que si le cambió un poquito la letra Pero Yo le voy a dar Un Casi ya se va a acabar Un 8 Gracias Vamos a ver Pop ¿Qué dice usted Pop? Esta canción Si la conozco Pero no me la sé Ok 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 La voz Estaba Como rara Sí Sala Quizás Le duele la garganta ¿Sí o no? No llegaba Hasta las notas altas Sí Yo escuchaba Que a veces Se le quebraba La voz Ok Lástima por eso Porque si no le daría No, no No está así Tanto así Tampoco Yo esperaba Más de todo Pensé que a alguien Le tenía que dar Un gallán Pero no llegó ¿No? ¿Cierto? Tiene razón No Solo rascaron Y regresaron No está dormida No está dormida No está dormida ¿Ah? La moneda está debida No Decazada Ajá Pero Este era Un 9.9 9.9 9.9 Ok Porque Los otros Solo van Rascados Tadiyaki Pero Él Lo manejó A A ganar Pero después Se le soltó Se quitaron Los dedos Ah Que lastima Sí 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 Sí